Primero, como base, lo hace porque es una persona inmadura emocionalmente. O sea, las personas abusivas son inmaduras emocionalmente. Pero no olviden, son abusivas. Entonces, que sobre todo el narcisismo tiene que ver con el sentido de derecho, ¿no? Y con el sentido de derecho lo que te están haciendo es que vos aprendas a hacer lo que esa persona te dice, a no hacer, a hacer de determinada manera, a hacer cuando ellos quieran, a deshacer. O sea, sos básicamente, te convertís en la marioneta de esa persona. Esto no es por mandato directo. Por ahí con padres que tienen estas características, sí puede ser como mandato directo. Anda y hace esto. No, eso no lo hagas. O sea, como que está más permitido. Y nada, y los hijos es como que abiertamente podrían llegar a aceptar por mucho tiempo eso, ¿no? Pero en otro tipo de relaciones como la pareja o las amistades o en otro tipo de dinámicas donde se da este autoritarismo es como de a poco, ¿no? De hecho, se usa mucho la culpa. Se usa como cierto chantaje o amenaza. No puedo decir la palabra directamente. Amena. Pero muy indirecta, ¿no? Como te va a pasar algo malo si no haces esto. Te va a pasar algo malo si no dejas de hacer esto otro, ¿no? Es como ese nivel de regla. Ellos van como sembrando esa regla, ¿sí? Entonces, eso generalmente es como el punto común de todas las personalidades narcisistas. ¿Y cuál es el daño de que una persona actúe así? Por eso les pregunté, a ver, piensen. ¿Qué les molestaría a ustedes de una persona que quiere llamar siempre la atención, que siempre habla de sí mismo, que dice que se quiere mucho, que se mira al espejo, quiere verse bien, se maquilla, se saca muchas fotos, las sube todas a Instagram. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el daño que estaría generando socialmente, ¿no? Puede ser molesto, sí. Puede ser, uy, que esta persona, qué vergüenza ajena que me da. Pero, de última, no pasa más de eso. En cambio, personas que actúan desde el sentido de derecho, lo que hace es que vos pierdas libertad directamente, ¿no? Ese es el problema del sentido de derecho y de actuar desde el sentido de derecho. Porque generalmente batallan muy fuerte contra tu límite. No es que vos pones límites y, ah, listo, se hace lo que vos quieras. No, de eso es lo que muchas veces se me quejan. Ustedes mismos, ¿no? Me dicen, pero no funcionan los límites. O sea, yo le digo que no y es como que insiste más fuerte o se pone más agresivo, ¿no? Bueno, es que justamente no van a perder ese territorio. Es por eso que actúan de esa manera y por eso se siente como muy cansado, ¿no? Poner límites. El tema es que perder libertad, perder ese terreno que es tuyo, ¿no? De tu espacio, de tus actividades, de tu gente. Realmente eso a largo plazo es de un daño que no se puede ni medir. Es una de las cosas que después se tienen que trabajar, ¿no? Esto, perdí un montón de años de mi vida, perdí contacto con personas importantes o simplemente a causa de que esta persona estaba ahí como manejándome la vida, ni siquiera fue por mi culpa. Porque si yo me peleo con gente por mi culpa, por mis acciones, bueno, de última uno aprende, ¿no? Pero con este tipo de dinámicas, ¿qué podés aprender? ¿Qué podés aprender de la vida? Yo lo que veo mucho en el consultorio es que la gente se siente como si fueran niños, como si se hubieran quedado en una etapa anterior, ¿no? Como si no supieran tomar decisiones, como si no supieran qué hacer con su vida siendo adultos. Porque justamente, ¿qué pasa? Cuando perdés esa libertad, porque hay alguien diciéndote, hace esto, esto no lo hagas, esto hacelo así, esto se lo haces, vos perdés esa posibilidad de crecer como un adulto funcional, aunque a algunos no les guste esa palabra, es muy importante reivindicar el ser un adulto funcional, porque todos queremos eso. A todos nos gustaría ese lugar de poder decir qué hacer con nuestra vida. Si de última, no sé, nos queremos arruinar la vida, pero que sea conscientemente, ¿no? Pero ni siquiera, generalmente, cuando estamos en ese lugar, ¿no? Donde está todo muy oscuro, donde hemos pasado por un montón de cosas, sentimos como que la vida nos pasó por delante, ¿no? Nosotros no hemos podido tomar decisiones porque justamente este tipo de actitudes, este tipo de dinámicas de dominación generan eso. La pérdida del poder personal, la pérdida de la toma de decisiones directamente. Perdés autonomía. Bueno, eso también es muy importante hablarlo. Por eso, digo, este video también es como una forma de que ustedes vayan reflexionando acerca de la importancia, ¿no? De los límites. Ya les voy a decir cómo poner límites completos, pero es como para que sepan por qué los psicólogos hablamos tanto de eso y por qué le metemos como mucha caña al tema de los límites y al autocuidado, porque van de la mano, ¿no? Los límites y autocuidado. Hay una coerción de parte de la persona abusiva para que actúes de la manera que ellos quieren, ¿sí? O sea, la coerción puede ser gaslighting, ¿no? De va a pasar algo malo si no haces esto, si no haces esto o dejas de hacer esto otro, sos una mala persona, no me valorás, no me respetas. Puedes ser directamente, bueno, me voy a ir si no haces esto, si no haces lo otro, si no dejas de hacer esto o lo otro, me voy a ir. Está también este chantaje de hacer una desaparición o de cortar la relación también. O, bueno, cuando hay hijos en común, se usan los hijos directamente. Ah, no vas a ver a tus hijos, no te voy a dejar ver a tu hijo, ¿no? Se meten con las cosas y tus valores más importantes. Entonces, no es como que te dicen, no hagas eso, haz esto otro. Y uno va y lo hace, así como si nada. Hay todo un discurso de por medio en el cual te van llevando también a tomar esa decisión a la fuerza. Por eso le decimos coerción. Y al final esto, ¿no? De hacer o dejar de hacer, pero de acuerdo a lo que dice otra persona, ¿no? Como les decía, esto hace que ustedes pierdan la capacidad de aprender. Los seres humanos necesitamos aprender. Necesitamos caernos, levantarnos, tomar decisiones, equivocarnos con las decisiones y así aprendemos. Pero si alguien está guiando nuestro camino hacia lo que le conviene a esa persona, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podríamos aprender en un contexto así, tan complicado, ¿no? No nos enseñaron cómo abordar situaciones de la vida en cuestiones de vínculos. Necesitamos más educación psicoemocional urgentemente. Exactamente, Milu. Exactamente. Eso engloba toda la cuestión por ahí de no solamente poner límites, sino también empezar a escucharse, empezar a notar, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí en este momento? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito cuidar? Más, quizás. ¿Qué me está pasando en este momento, no? O sea, todo eso de empezar a notar y observarse, no solamente observar al otro. Por eso también yo decía, es muy importante observar, sí, lo que nos pasa. Por eso yo hago los videos, le digo, estas son las características, tengan cuidado con esto, con esto otro. Presten atención a estas ciertas características. Pero también es muy importante verse uno y decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí con esta persona? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Me estoy sintiendo incómodo, incómoda? Después de este tema para otro video quizás sea el vivo que voy a a hacer mañana, porque mañana también voy a hacer un vivo, sobre cuando uno confunde, ¿no? Tanto la intuición como el percibir, ¿no? Con el trauma. Cuando uno percibe algo en el momento presente, pero en realidad se está mezclando con el momento pasado respecto al trauma, ¿no? Que es lo que pasa mucho con las personas que son altamente sensibles, que se identifican así. Ya lo vamos a hablar más. Pero de todas maneras, más allá de que eso puede pasar, no deja de ser importante que uno pueda observarse a uno mismo, poder notar lo que le está pasando, porque hay mucha información valiosa. Ese también es otro tema, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos poniendo, o sea, queremos poner límites y no entendemos la función de lo que estamos haciendo, ¿no? Pensamos, bueno, voy a poner límites para que deje de hacer eso. Con una persona narcisista no funciona así. Con cualquier otra persona, el poner límites, dependiendo del contexto, sí puede funcionar esto de, bueno, necesito, o sea, hacer un pedido concreto. Necesito que esto lo dejes de hacer. Necesito que esto lo hagas de esta otra manera. Que ahí es donde hablamos de la comunicación abierta. Muchas veces pretendemos, digamos, porque hemos aprendido un poco eso, ¿no? Que la persona adivine lo que necesitamos. La persona se dé cuenta, ¿no? Y lo que nosotros decimos, por lo menos lo que yo digo, ¿no? Es que no siempre, no siempre la persona va a adivinar, va a saber. Y a veces, hasta lo obvio, es bueno por ahí comunicarlo, ¿no? Entonces, cuando vos estás frente a una persona narcisista, quizás vas como con esa mentalidad. Es decir, voy a dialogar con esta persona, voy a hacer que entienda que básicamente estás haciendo lo mismo de siempre. No es que estás poniendo límites, sino que estás repitiendo una conducta que es intentar cambiar esa persona. Porque en realidad cuando nosotros vamos a comunicar un límite, estamos intentando hacer que la persona algo cambie. Porque hay algo ahí que por ahí no nos hace bien a nosotros, que necesitamos que haga un ajuste y es válido. Y le damos la oportunidad también a la persona, a una persona que no es narcisista, ¿no? Me refiero a eso. Bueno, ¿de qué elija, no? Ah, listo. Ella no soporta este tipo de actitudes y yo la verdad que no estoy dispuesto a cambiar este tipo de actitudes en mí. Y listo, entonces me voy, ¿no? Así debería ser. Bueno, no funciona tan así. Pero digamos que va por esa línea, ¿no? Si hablamos de otro tipo de relaciones. Ahora, si hablamos de una persona que es abusiva, en realidad no funciona como tal. O sea, ir y decirle que no. Y, bueno, va a cambiar. Lo que sí va a pasar, y a eso voy ahora, porque sí hay como ciertas reacciones muy estereotipadas, digamos, de estas personas. Cuando uno le pone el límite. Y es que muchas veces empiezan con el tratamiento de silencio, de sus múltiples formas. El silencio sí es algo muy destructivo para el ser humano, porque obviamente que estamos esperando comunicación abierta. La comunicación abierta es lo que nos pone en un lugar de seguridad con el otro. La comunicación indirecta, que incluye el tratamiento de silencio y todo eso, no hace todo lo contrario. La comunicación indirecta genera estrés, genera mucha ansiedad, genera rupturas en las relaciones y genera rupturas también dentro de nuestra psiquis. Entonces, cuando la persona abusiva hace tratamiento de silencio, primero, como base, lo hace porque es una persona inmadura emocionalmente. O sea, las personas abusivas son inmaduras emocionalmente. Pero no olviden, son abusivas. Entonces, es medio raro que una persona abusiva actúe con madurez. A eso voy. Entonces, sí, puede hacer tratamiento de silencio, te va a hacer sentir muy, muy mal. También puede, o chantajear, digamos, con irse para siempre, ¿no? Dejo la relación, ya no quiero estar más en esta relación, me voy para siempre. Esto es para tanto parejas como relaciones familiares, ¿sí? Que yo sé que acá hay muchos y muchas que tienen vínculos con familiares que son así, sobre todo padres o hijos que son así. Así que también puede estar eso, que es como, bueno, como un ultimátum que te ponen, ¿no? Porque de alguna forma quieren que vos retrocedas. Entonces, si tienen que hacer un movimiento así bien brusco, también lo van a hacer, ¿no? También puede que aparezca la rabia, el enojo, la ira narcisista. Esto que hemos hablado tanto también en el canal, ¿no? De estos arranques, ¿no? De bronca contra ti y empezar a atacarte y empezar a incluso insultarte, ¿no? Como, y digo, también esto de movilizarte por el lado de ser muy pasivo-agresivo. O sea, lo que trata es como de que vos vuelvas para atrás, ¿sí? Y muchas veces lo peor de todo es que de alguna manera lo logran, ¿no? Porque hacen que vos te sientas mal, hacen que vos te sientas culpable. Y como que des ese paso atrás, ¿no? Y sientas como, bueno, estoy arrepentido, arrepentida de haber hecho esto, de que está mal, ¿no? Te van enseñando también de alguna forma poner límites. No está bueno porque mira todo lo que se generó. Piensen también, por eso es tan importante esto, ¿no? De identificar si estás en una relación así. Primero que nada, por supuesto que muchas veces es difícil, pero la idea es que salgas de ahí, ¿no? O sea, que pongas contacto cero o un contacto mínimo. Pero si estás lidiando con una persona así, que vos ya sepas, que vos ya sepas que va a actuar de esta manera, digamos que te ahorra bastante estrés. No deja de ser incómodo, no deja de ser molesto. Y digamos que al momento de tener que vivirlo, sí es bastante pesado, pero por lo menos saberlo, yo creo que te ahorra bastante estrés, ¿no? A veces las cadenas emocionales son las más difíciles de ver, son invisibles. Y de eso hablo en mi libro La estafa emocional, acerca de las personalidades narcisistas, psicopáticas, de los vínculos traumáticos, de las relaciones abusivas, que son de las más peligrosas, de las que más consumen la vida de las personas y pueden encontrarlas en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, en las familias. Y es muy importante identificarlas para poder salir de ahí. Vamos a romper mitos, vamos a hablar de todos los contextos que puedes encontrar en Amazon. Yo soy psicóloga, soy profesional certificada en trauma y soy especialista en abuso narcisista.